Y agradecerle, como decíamos, a Salvador Gomar, a la Federación Española, que haya apostado también por esta candidatura. Una Copa de Campeones que además tiene un añadido extra muy importante, y es que el campeón de esta Copa va a disputar la Youth League, la mejor liga de los equipos juveniles de toda Europa. Así que esa ventana abierta, esa puerta abierta a la competición continental, también se va a poder conseguir este año. Una cita también en la que hay que destacar el apoyo de la Junta de Galicia, de la Secretaría Geral para el Deporte, de José Ramón Lete, Adidas, Cabreiro A, Recalbi, marcas que durante mucho tiempo han apoyado y siguen apoyando al Real Club Celta. Una cita que, como decimos, tiene dos campos importantes. Las instalaciones deportivas de Amadroa, ahí se jugarán los cuartos de final, el 6 de mayo, ya no queda nada. A el 6 de mayo se va a jugar en Amadroa esa fase de cuartos de final. Semifinales, que van a ser el día 8 de mayo y la final el 11 de mayo en el Estadio Abanca Balaídos. Una competición, enseguida vamos a hacer el sorteo, en ese primer paso importante, en donde es un sorteo puro de las bolas de los equipos que están aquí, los 8 equipos que van a disputar los cuartos de final. La única condición es que las vamos a sacar de dos en dos y no van a ser los emparejamientos. Va a ser la bola 1 se va a poner en la parte de arriba del cuadro, la bola 2 se va a poner en la otra parte y así iremos completando el primer cruce de cuartos de final con las dos siguientes bolas y nos iremos también a los cruces de abajo, por la parte de abajo del cuadro. Eso ya nos va a poner el contexto de que los ganadores de los emparejamientos de cuartos se van a medir o van a saber quiénes van a ser sus rivales, ahí lo vemos, en las semifinales del 8 de mayo. Cuartos de final a las 10 de la mañana en Amadroa, a las 12 y media en Amadroa también, a las 4, a las 6 y media y ya sabremos los cruces de semifinales para ese 8 de mayo. Como decimos, una cita muy importante para el Real Club Celta que nos evoca aquella generación extraordinaria, lo hablaba con el míster hace un rato, aquella generación que nos maravilló en el 2013 que nos hizo también cambiar el chip y ver que esa apuesta por la cantera que se había hecho desde el Consejo de Administración que había hecho Carlos Mourinho, también tenía su pozo en una generación que nos cambió el chip, que nos ilusionó al margen de que se hubiesen conseguido también en otras generaciones muy buenos resultados. Si os parece, vamos ya a pedir las dos primeras manos inocentes y ahí están Mauro, Jaime, Brian y Juan, pero le vamos a pedir a Mauro Álvarez, que es un Benjamín B, que venga a echarnos una mano con el presidente de la Federación Galega, Rafael Lauzán, para este primer, primera parte del sorteo, primeros dos equipos que van a salir. Ven Mauro, por favor, ven con nosotros. Presidente, un aplauso para el presidente de la Federación Galega en esta candidatura conjunta y también a Mauro. Hola, Mauro. Hola. ¿Estás muy nervioso o no? No. Tú ya has entrenado y todo, ¿no? Sí. ¿Y quién crees que nos va a tocar? Tú ya tienes tu porra. ¿Quién le va a tocar al Celta? Numancia. ¿Numancia? Bueno, oye, firmamos, presidente. Sin duda. Si lo ha dicho, algo debe tener de interés en que sea el Numancia. Oye, Mauro, ¿quién es tu jugador favorito del Celta, de los que ves ahora, de los canteranos que ahora están en el primer equipo? Aquí está Bryce. Yo no digo nada, no nos oye. Bryce. Ya me parecía a mí, claro, claro. Sí, ya me parecía a mí. Bryce, ya sabes que es tu favorito. Oye, a lo mejor en unos años estás aquí tú como participante con tu equipo del juvenil. No creo. Que sí, que sí. Ya verás como sí. Bueno, presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Lauzán, también agradecer a la Federación Galega esta apuesta, conjuntamente con el Real Club Celta, para esta candidatura. ¿Por qué, Vigo, por qué esta apuesta para traer esta Copa de Campeones de División de Honor Juvenil? Bueno, primero lo que hay que agradecer es al Real Club Celta que mostrara el máximo interés, no en esta ocasión solo, sino siempre que hay un evento de fútbol base en España, el presidente Carlos Mourinho y su consejo que hoy está aquí todo, precisamente apuestan decididamente, y ahí está la trayectoria, ¿no? Antes que nada también felicitar, como no, al equipo técnico, pero especialmente a los jugadores por ese logro histórico, en este caso del campeonato de liga y también al campeón de liga nacional juvenil, que por cierto también creo que tienen mérito. Eso quiere decir que en definitiva se está trabajando bien y por lo tanto se están haciendo muy bien aquí las cosas y también salen los resultados. Eso es importante porque se apuesta conjuntamente esta comunión, esta colaboración va a seguir presidente con el Celta en futuros eventos también que puedan desarrollarse de categorías inferiores. Bueno, cuando estabas hablando, Jacobo, antes me estaba acordando de que el Celta y la Real Federación Galega de Fútbol hemos organizado el Campeonato de España Sub-12, hace un año, y todos los que han estado aquí habían dicho que había sido el mejor que se había hecho en España y que la colaboración del Celta ha sido clave para que hubiera fuera en las instalaciones de Amadroa, precisamente, y por lo tanto han marchado de aquí encantados realmente. Por eso yo agradecemos mucho a Salvador Romar, que es el presidente de la Comisión de la Liga de Fútbol Aficionado, que esté también aquí con nosotros, aparte presidente de la Federación Valenciana, que es una persona que conoce y es tremendamente sensible a la petición que desde Galicia y desde el Real Club Celta se le ha planteado. Y creo, estoy convencido además, que no vamos a defraudar, porque se llevarán el mejor recuerdo posible de Galicia, porque tanto Celta como la Real Federación nos vamos a volcar para que, como digo, se lleven el mejor recuerdo y que vuelvan pronto. Bueno, ¿qué tal ha hablado el presidente, Mauro? Bien. ¿Qué nota le ponemos? Un 10. Un 10, bueno, caramba, no está nada mal. ¿Quién saca la primera bola? ¿Quieres que sea el presidente o tú, Mauro? ¿Te animas tú? Pues venga, el primer equipo de esta histórica Copa de Campeones, División de Honor Juvenil, lo va a sacar un canterano del Celta. Venga, Mauro, cuando quieras. Esa es la primera bola. Y el primer equipo que va a salir, que se va a ir al cuadro 1A, arriba a las 10 de la mañana, el Club Deportivo Tenerife. Primer equipo que sale en este sorteo importante, Copa de Campeones, División de Honor Juvenil. ¿El Tenerife no es el que habías dicho tú o no? ¿Tú el Numancio? Sí. Bueno, pues suerte para el Club Deportivo Tenerife, que además entrenó un histórico como Cristo Marrero. Muchísimas gracias, Mauro. Lo ponemos aquí para atestiguar que ha salido el Tenerife. Y ahora vamos a sacar el primero B, lo va a sacar el presidente de la Federación Galega, Rafael Ouzán, que es el equipo que va a estar a las 4 de la tarde en ese emparejamiento de cuartos de final. Presidente, cuando quiera, que irá por el otro lado del cuadro. Primero B va a ser, con la colaboración inestimable de Mauro, el Villarreal, Villarreal, que se va al primero B, al cuadro del equipo que jugará en Amadroa ese partido de cuartos de final a las 4 de la tarde. Club Deportivo Tenerife, primero en salir, Villarreal, el segundo. Qué bien lo has hecho. Qué bien, ¿eh? Un aplauso para Mauro, que ha estado muy bien. Suerte, ¿eh? Hacedlo muy bien. Muchísimas gracias al presidente de la Federación Gálega de Fútbol, Rafael Ouzán. Y ya que aludía antes a la importancia del talante del presidente de la Federación Valenciana y también el máximo responsable, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, le pedimos a Salvador Gomar que venga con nosotros y que suba también del Benjamina Jaime Pérez, también para ejercer de mano inocente y presidente. Salvador Gomar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Jaime, muchísimas gracias, presidente. Hola, Jaime. Hola. No me digas que tu jugador favorito de la cantera es Bryce. Sí. Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. ¿Alguno más? Yago también. Yago. Yago también, ¿no? ¿Nervioso? No. No, se te ve tranquilo, ¿eh? Sí. ¿Ya tenías experiencia en esto? ¿Has hecho algún sorteo? No, no. Nada, nada. ¿Cuál es tu porra? ¿Cuál es el equipo que crees que le va a salir al Celta? El Zaragoza, creo. El Zaragoza. Numancia, Zaragoza. Vale. Pues ya veremos a ver, a ver si tiene suerte o no. Presidente Salvador Gomar, muchísimas gracias. Le agradezco, como le decía antes, que haya apostado por Vigo, por esta propuesta del Real Club Celta, de la Federación Gálega de Fútbol. ¿Por qué? ¿Qué le convenció de esta candidatura para que la Copa de Campeones se celebre en nuestra ciudad? Bueno, primero, agradecer la presencia de todos ustedes, todos vosotros. Y nada, mis favoritos son Santi Mina y Juan Sánchez, ¿eh? Es verdad. Y aparte tengo el corazoncito en Valencia también. Bien, nada, el convencimiento que tuvo el Celta en que iba a quedar campeón y en solicitarlo a la máxima rápida posible. Entonces yo creo que esa confianza tiene que tener su merecimiento. Cuando estás en el fútbol y ves que un club apuesta de verdad, pues yo creo que eso tenía que tener su recompensa. Bueno, eso lo han merecido. En esta vigésimo quinta edición, póngale los dientes largos que están ahí esos chavales del Celta B, ¿una plaza para la Youth League? Bueno, pues es un premio, ¿no? Es un premio que antes no existía y es un premio que yo creo que es muy importante a esos chavales que además aquí yo lo que veo de lo que vivo del fútbol es para nosotros, desde fuera, es muy fácil llegar al primer equipo estando al Celta y luego llegar a equipos superiores. Entonces yo creo que es una apuesta muy grande y el ser campeón yo creo que para los chavales va a suponer catapultarlos a una primera división, seguro. Como conocedor también de ese trabajo de cantera que nos decía del Celta, ¿qué le llama la atención de cómo trabaja el Celta en las categorías inferiores, Salvador? Bueno, a lo mejor yo creo que quizás es la falta de... O sea, el hambre, ¿no? El hambre que tienen todos los clubes en primera división que son modestos, la necesidad que tienen de que esos chavales pues por necesidad tienen que jugar en el primer equipo y eso les hace comerse el césped, ¿no? Y bueno, yo creo que el Celta es una escuela pues muy importante en España para crear ese tipo de jugadores. Ya digo, el ídolo mío fue... Bueno, sigue siendo Santi Mina y salió de aquí. O sea, que ídolos como esos hay un montón por ahí. Aludía a Juan Sánchez que también le tenemos mucho cariño por acá. Juanito Sánchez, bueno, yo creo que viene aquí cada dos por tres. José Tárraga también que jugó. Sí, ¿eh? Esos son buenos amigos también, sí. Son importantes, sí. ¿Qué tal has visto al presidente, Jaime? Muy bien. ¿Qué nota le ponemos? Un diez. Un diez también. Y tú de mayor, ¿qué quieres ser? A ver, presidente, entrenador, jugador... Jugador. Jugador. ¿Y después? Entrenador. Entrenador. ¿Sabes lo que dijo Iago el otro día? Que cuando se retire quiere ser secretario técnico. Tú que es entrenador, ¿no? Sí. Vale, pues... Como Fran Escribá, que jugué con él. ¿Ah, sí? Bueno, eso no lo sabíamos, que tenemos noticia. Que jugó usted con Fran Escribá, con nuestro míster. Íbamos en equipos diferentes, pero a la misma escuela y al mismo nivel como con José Luis Soltra también. Como entrenador es muy bueno. Yo era muy malo, yo era muy malo. ¿Y él cómo era? Como entrenador es buenísimo. Como jugador, ¿qué tal era? Tenía un guante en el pie, sí. Yo creo que sí, era muy buen jugador. Lo que pasa es que quizás la altura en ese momento no lo hizo ser más jugador. Igual que Oltra, ¿eh? Eran los dos muy parecidos. Qué bueno. Jaime, ¿quieres empezar tú? Sí. Pues venga. Va Jaime a sacar el equipo que se va a medir al Club Deportivo Tenerife. O sea, que cerraremos la primera de las eliminatorias de cuartos de final, que se jugará el 6 de mayo, 10 de la mañana. Y el equipo es... El Real Club Celta. Acaba de salir el Real Club Celta. Un aplauso para ellos. Club Deportivo Tenerife. 10 de la mañana. Contra el equipo que entrena Cristo Marrero. Ahí está el míster. La cara del míster. Ahí está. Club Deportivo Tenerife. Real Club Celta. Salvador Gomar va a buscar el emparejamiento del equipo que está representando a su comunidad, a la Comunidad Valenciana. Villarreal se va a medir a las 4 de la tarde, el 6 de mayo, en Amadroa, al Club Deportivo Numancia. Ya tenemos los dos primeros cruces de cuartos. Recordemos que el vencedor del Club Deportivo Tenerife, el Real Club Celta, se medirá al que está justamente abajo. Y el ganador del Villarreal Numancia, al que está justamente debajo en ese cuadro de esta Copa de Campeones. Es agradecerle y un aplauso a Salvador Gomar, esa apuesta que ha hecho. Muchísimas gracias por esta Copa de Campeones en Vigo. Y gracias a Jaime. Muchas gracias, Jaime. ¿De vosotros quién había dicho? Niños, el Tenerife, ¿había acertado alguno? Ah, sí. Ah, vale, vale. Acertó Brian, entonces. Brian había dicho antes, había hecho una porra mientras estaba ensayando, y dijo que iba a ser Club Deportivo Tenerife-Real Club Celta. Le pedimos al delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez, al delegado de la Xunta de Galicia, que suba con nosotros y venga, Brian, súbete para aquí, que va a estar Brian Bugarín, de la Levin B, con Ignacio López Chávez. Un aplauso para ellos también. Importante el apoyo de la Secretaría Geral. Brian, que has acertado. Sí. Ah, bueno, lo dices así como si ya lo sabía yo. ¿Sí? Tenerife-Celta, ¿qué te parece? ¿Qué le decimos al míster? Que tiene que estar preocupado, que bien. 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 ¿El que no querías tú cuál era? El Madrid, me dijo antes. El Madrid mejor que no, el Madrid mejor que no. Bueno, ha acertado. ¿Quién es tu ídolo del equipo, del Celta, de la cantera? ¿Quién es tu ídolo? No. Bryce y Yago. Ya sabía yo, ya sabía yo. Fíjate, en la selección española. Ahí lo tienes. ¿Te gustaría jugar en el primer equipo? Sí. Viste las declaraciones de Yago de la semana pasada que sacaron de la Gallega cuando tenía 12 añitos, que dijo, mi sueño, jugar en el primer equipo y marcar un gol bonito, dijo Yago. No lo vi. ¿Cuál es tu sueño? A ver. Ser profesional. Ser profesional. Y después, cuando acabes tu carrera, entrenador, jugador o secretario técnico, presidente de Federación, presidente del Celta. Jugador. O locutor de radio, dice Ignacio López Chávez. Jugador. Jugador. O sea, hasta los, como donato, hasta los 41 años, ¿no? Claro que sí. Bueno, delegado, gracias por estar con nosotros también. El apoyo de la Secretaría Seral para lo Deporte para esta Copa de Campeones que se viene para nuestra ciudad. Y la tercera vez que además se va a hacer en Galicia esta competición con los mejores equipos de España, los siete campeones y el mejor segundo, delegado. Pues, desde luego, en la Asunta de Galicia apoyamos pues estas iniciativas, tanto del Celta, la Federación Gallega, de traer a Galicia, de traer a Vigo, pues, este copa. Y, de luego, contar con nuestro apoyo. Yo creo que felicitar primero a los jugadores del Celta por haber logrado, pues, estar aquí en este campeonato. Y al Celta esa, pues, apuesta sin saber si todavía se van a ganar. Eso significa confianza en el equipo. Y la Asunta de Galicia, de luego, quien confía en sí mismo, pues, de luego, lo apoyamos. Y felicitar y que tengamos un buen resultado. Que se quede en casa, ¿no? La Copa de Campeones. Eso es lo que deseamos, desde luego. Esperemos que sí. Yo creo que sí que tenemos muchísimas posibilidades. ¿Qué le llama la atención de ese trabajo de cantera del Real Cruz Celta? Que lo vemos aquí con estos chicos, con estos también, que están ahí, en la esquina, con Juan, del equipo que nos va a hacer ganar la Liga. ¿Qué le llama la atención, delegado? Yo creo que es el trabajo conjunto de todo un equipo. Desde el Consejo de Administración del Presidente, a todo el equipo técnico, a todos los jugadores que están aquí. Porque es importante. Hacer equipo no es solo el deporte, sino trabajar todos conjuntamente. Y estos chicos que están aquí, pues, haciendo ese trabajo conjunto. Después de él, sabrán los que formarán nuestro primer equipo. Pero, sobre todo, ese pensar en el futuro. No solo recoger cosas ahora de manera inmediata, sino pensar, apostar por el futuro, lo que está haciendo el Celta. Yo creo que también aquí en Galicia, atrás de la Federación, apuesta por el futuro en el fútbol. Brian, te toca apuntuar al delegado. Es político, entonces habla bien y habla mucho. ¿Lo has visto bien? Sí. Sí, ¿no? Se le nota que es lo suyo también hablar, ¿no? Sí. Vale. ¿Y político te apetece ser de mayor o no? No. Por ahora no, por ahora no. Mejor jugador. Bueno, pues, ¿empiezas tú, Brian? ¿Te apetece? Pues venga, Brian va a sacar el equipo que va a ir por el cuadro abajo. Es decir, un posible cruce del ganador del Tenerife Celta. Ahora, en esa segunda eliminatoria de cuartos de final por abajo, el Atlético de Madrid, ganador el año pasado de esta Copa de Campeones, venciendo al Sporting de Gijón en la final. El Atlético de Madrid que jugará ese cruce de cuartos a las 12 y media en las instalaciones de Amadroa. Muchísimas gracias, Brian. Si no, te va a dar un tiro en el brazo, si sigues tanto tiempo. Déjalo así. Lo dejamos por aquí. Y ahora el delegado de la Junta, que va a sacar el equipo que se va a ir al 3B, es decir, al partido de cuartos eliminatoria abajo, 6 y media de la tarde. El Real Madrid. El Real Madrid que se va por la parte baja del cuadro. El ganador del Villarreal, Numancia, que se medirá el ganador del Real Madrid contra otro equipo que todavía no sabemos cuál es. Muy bien, Brian. ¿Has estado bien? Sí. Sí. Bueno, si tú lo dices y has estado bien, ¿qué más vamos a decir nosotros? Muchísimas gracias, Brian, delegado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues ya va cogiendo forma. Tenerife, Celta, Atlético de Madrid, contra otro de los dos rivales que quedan aquí. El Real Zaragoza y el Sevilla son las dos bolas que quedan. Recordemos, cuartos de final en Amadroa, semifinales y final en el estadio Abanca Balaídos. Por alusiones, le vamos a pedir a Bryce Méndez que suba también aquí para ser mano inocente. Al presidente del Celta, Carlos Mourinho, le vamos a pedir que suba aquí con nosotros. Y a Juan, que nos va a hacer ganar, Juan D'Acuño, un aplauso para los tres, que nos va a hacer ganar el Celta Integra también. Porque están a punto de ganar la Liga. ¿Lo sabías, Bryce? Lo sabía, lo sabía. Es que, Juan, que vais a ganar la Liga. Sí. Y, claro, yo le preguntaba al presidente, ¿y dónde lo vamos a celebrar? Juan, ¿dónde te apetece celebrar? No sé. ¿Donde quieras? Decía Bryce, unos calderos de agua en Amadroa, sí. Me parece buena idea. Venga, ya está, apuntado. Si lo dijo Bryce, te parece buena idea. Un aplauso para el Celta Integra, que además es una iniciativa preciosa del Celta, que está apoyando y que nos están ilusionando. Queden como queden, porque es un ejemplo de integración, de trabajo, de superación. Y preciosa también la iniciativa cuando fueron al Bernabéu a ver al Celta. Lo pasasteis pipa, ¿no? Sí, fue muy chulo. ¿Qué fue lo mejor, lo más bonito? Ir en tren. ¿Sí? Sí. ¿Lo pasaste muy bien? Sí. ¿Y el Bernabéu me impresiona tanto o no? Es muy grande. ¿Sí? Ahí hay que correr mucho, que se lo digan a Bryce. Sí. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias. Bryce, ¿cómo estás? Bien, recuperándome. Recuperándome. Os lo voy a desvelar. Me decía antes, estoy ya como loco, me quiero comer el césped. Sí, bueno, cuando estás lesionado, todo el que ama su profesión, pues tiene ganas de volver. Bueno, alguien que ha debutado con la roja, con la absoluta, ¿qué consejo le das a todos esos chicos que han hecho el récord de puntos, que nos están ilusionando este año y que van a jugar esta Copa de Campeones? Pues que disfruten. Yo tuve la suerte de poder disputar una, es un torneo precioso, muy bonito y que a veces solo se vive una vez, que lo disfruten. Que lo disfruten mucho, ¿no? Sí. Y que a vosotros no sigáis haciendo disfrutar, que va la cosa bien. Sí, va mejor. Esperemos que siga así. Presidente Carlos Mourinho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por traer esta Copa Federación a Vigo. Yo le decía, 2013, la primera vez que vino a Galicia y a Vigo. ¿Qué recuerdos tiene de aquella primera vez y de aquella generación que nos hizo soñar? Caramba, hay una generación entera que tiene una pinta extraordinaria, presidente. Sí, nosotros que somos equipo de cantera, pues nos ilusiona mucho que un equipo como aquel pudiera ganarle con facilidad al Atlético, al Real Madrid, eliminar al Villarreal y partimos la final contra el Sevilla. Bueno, aquella generación hay muchísimos jugadores jugando en el fútbol profesional español y esperemos que estos chicos, que algunos apuntan maneras extraordinarias, también lo consigan. O sea, usted que es un habitual, ¿qué es lo que más le ilusiona, le motiva de esta generación y de otras de todas las categorías? Porque va a muchos partidos, pero de esta, por ejemplo, que nos ha traído esta Copa de Campeones a Vigo, que la vamos a poder disfrutar. Presidente, ¿qué se le pasa por la calle? De este equipo lo que más me llama la atención es la conjunción que tiene entre las individualidades y el conjunto. Es posible que alguno destaque más que otro, no lo sé, pero lo que sí es fijo, que todos pelean, que todos se matan, que todos se esfuerzan y eso hace ser mejor a ellos mismos y a los que están a un nivel un poquito superior. El 8 de noviembre, Bryce Méndez iba a la selección española, lo convocaba Luis Enrique, pero iba Johnny, iba Rodrigo, iba Iago Aspas y a la sub-21, Johnny, o perdón, iba también Iván Villar y Pape Cheik. ¿Qué se le pasa por la cabeza? Cuando usted en su día apostó por la cantera, aquella convocatoria histórica para cerrar el año pasado, con cuatro del primer equipo y dos en la sub-21, salidos de aquí, de Amadroa. Hombre, yo creo que nosotros ponemos un granito de arena, pero que quien hace su trabajo son los técnicos, es la gente de abajo, la gente que nunca tiene los grandes reflectores, pero que es la que trabaja todos los días con los niños, la que tiene una formación extraordinaria, la que lo conduce y reconduce desde todos los estamentos de la vida, no solamente desde el deportivo, y yo quiero destacarlos sobre todo a ellos. Estoy muy contento de ese equipo, felicidades a todos y creo que el trabajo de ellos es el que nosotros aprovechamos los puntos. Le hace especial ilusión también, los compañeros de Juan, ese Celte Integra, qué bonito, bueno, que se lo pasaron pipa en el tren, me lo ha dicho Juan, qué bonito también lo que se está haciendo. La verdad que sí, el año pasado quedamos segundos, quedó el español de primeros, este año vamos de primeros en las secciones, y con muchas esperanzas de ser los campeones. Es algo extraordinario, algo maravilloso poder estar trabajando con estos niños que tienen una ilusión brutal, que tienen un esfuerzo extraordinario, que cumplen a la perfección, que están en todos los entrenamientos, es asombroso verlos ahí. ¿Qué le pedimos al Presi de Prima si ganáis la Liga? ¿Otro viaje en tren? Sí. ¿Sí? Ya te nombramos portavoz del Celte Integra. ¿Un viaje en tren si ganáis la Liga, sí? Sí. Presi. Hecho. Hecho. Mira, Juan, ya le hemos sacado la Prima, otro viaje en tren. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. ¡Guau! ¿Es verdad? ¿Dónde quieres ir? A Murcia. ¡Me cacháis en la mano! ¡A Murcia! Bryce, ¿qué te parece? Un poco lejos, ¿no? ¡A Murcia! Pero merece la pena. Bueno, oye, pues... ¿Quieres disfrutar del viaje? ¿Quieres disfrutar del viaje? ¿Quieres un viaje largo? ¡A Murcia! El presidente del Celte se ha comprometido que si el Celte Integra gana la Liga, viaje a Murcia en tren para todos. Ahí os da para cinco películas, por lo menos. Bueno, o como mínimo. Bueno, pues vamos a sacar las bolas, pero antes, presidente, un mensaje para estos jugadores que del 6, ojalá hasta el 11 de mayo, nos van a ilusionar aquí en nuestra casa, nos van a ilusionar en Vigo, en Amadroa y en Abanca Balaido. Como bien saben, yo los sigo constantemente, casi veo todos los partidos cuando no me coinciden con otros y sé que es un grupo extraordinario, un grupo con una calidad fantástica. Y lo único que les digo es que hagan lo que saben hacer, porque lo hacen muy bien y si lo hacen así de bien, tienen muchas posibilidades de ser campeones. La última, por mi parte, al presidente de la Federación Galega, al responsable de la Federación Española, que también han apoyado para atraer esto. ¿Qué le diría a Carlos Mourinho? Yo le digo, empezando por la española, que muchas gracias en la confianza que depositaron en nosotros. Efectivamente, es la segunda ocasión que solicitamos este torneo y la respuesta fue bastante inmediata. Nos consideraron desde el primer momento y en el momento que tuvieron que decidir, nos eligieron. Eso es de un agradecimiento muy grande por nosotros. Y a la Galega, bueno, pues que este tipo de colaboración tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir procurando tener en vivo más torneos, conseguir de otras categorías, porque creemos que tenemos una capacidad de organización grande, unas buenas instalaciones y sobre todo, sobre todo, un personal humano extraordinario. Juan, el presidente acaba de renovar al mejor delantero de la Liga, a nuestro Messi, a Yaguaspas, la semana pasada. Muy bueno. ¿Tú qué tal la ficha, cómo la tienes? Bien. ¿Sí? No hay que negociar todavía, ¿no? No. Vale, vale. Tú, si hay que negociar, ¿me avisas y...? Muy bien. Vale. Y ya hablamos con el presi. Y bueno, Juan va a sacar, que seguro que mente estarán los del Atlético de Madrid diciendo a ver, que quiero saber mi rival y Bryce Méndez también, serán las manos inocentes. Juan, venga, saca el rival del Atlético de Madrid. Juan, el año pasado el Atlético de Madrid ganó la Copa de Campeones. Es decir, el rival que salga se va a medir al vigente campeón, al equipo que tiene que defender el título de Liga. Vamos a ver. Ya ve, presidente, que todo aquí. El equipo que se va a medir al Atlético de Madrid en cuartos de final es el Real Zaragoza. Posible también o potencial rival del Celta o del Tenerife. Recordamos, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, doce y media, cuartos de final. Bryce Méndez. Con la derecha, ¿eh? Zurdo cerrado y coge con la derecha. A ver. El Sevilla Fútbol Club, Real Madrid, Sevilla. Esto quiere decir que ya tenemos el cuadro. Cuartos de final, primer partido a las diez en Amadroa. Tenerife, Real Club Celta. Doce y media, segundo partido de cuartos de final. Atlético de Madrid, Real Zaragoza. Los dos ganadores se van a medir en las semifinales de las doce de la mañana en el Estadio Abanca Balaídos el ocho de mayo. En el otro cruce, en el otro lado, Villarreal-Numancia el seis de mayo a las cuatro de la tarde en Amadroa. Y se van a medir en el partido ocho de mayo, semifinales a las cinco de la tarde, con el ganador del partido de cuartos, Real Madrid-Sevilla. Seis y media de la tarde en las instalaciones deportivas de Amadroa. Mister, ¿bien? Vamos. Me ha gustado, presidente. Me ha dicho vamos. Claro que sí. Nosotros, primero competir y competir con posibilidades de ganar. Y lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias, presidente Carlos Mourinho. Ah, espera. Bravo. Claro. Un aplauso para el presidente Carlos Mourinho, para Juan Brais. Ánimo. Vamos, como decía el míster, a seguir así, a seguir luchando así. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias al presidente Carlos Mourinho, gracias a Brais Méndez. Muchísimas gracias, Juan. El mejor del preferido, putebut. Ah, que no te lo preguntes, ¿verdad? Put de buz. Sí. Es bueno, ¿eh? Zurdita, buena. Era muy bueno en el Betis. Y ahora en el Celta es mejor. En el Celta es mejor. Y espera, de la cantera tienes que decirme alguno. Brais. Brais y Yago Aspas también. Y Hugo Mayo. Y Hugo Mayo. No nos podemos olvidar del Capi. Claro que sí. Juan, gracias y a seguir así en el Celta Integra, que hacéis una labor maravillosa. Un aplauso para Juan, que es el aplauso para todo el Celta Integra. Copa de campeones. Y ahora sí, les vamos a pedir la foto de familia, de las autoridades, las manos inocentes también. Veníos a la foto de familia para sacar aquí una foto al lado de esta copa histórica. No la voy a tocar, que yo soy supersticioso, que aquí se ha venido a Vigo gracias al Real Club Celta, a la Federación Galega de Fútbol y también a Salvador Gomar. La foto de familia de todos los que han participado en este sorteo. Tenerife Celta, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Villarreal Numancia, Real Madrid Sevilla. Seis de mayo cuartos, ocho de mayo semis, final once de mayo en el estadio Abanca Balaidos. Para ganar esta copa y también para luchar por esa plaza directa que va a tener el ganador de esta copa de campeones para la Youth League. Así que, mucho ánimo, muchísimas gracias a todos.